Por buscar la venta de la mañana, casi encuentran la muerte. Unas vendedoras de comida en Lourdes, Colón, se llevaron el susto de la vida. ¿Pero qué pasó? Bueno, se lo contamos a continuación. No había amanecido, pero la luz de las ambulancias iluminó la zona del poliedro en Lourdes, Colón. La mañana transcurría con total normalidad, hasta que de pronto un accidente de tránsito interrumpió la tranquilidad de la zona. Un motociclista, presuntamente en estado de ebriedad, arrolló a dos vendedoras que se encontraban a la orilla de la carretera. Fue en la mañana usted, que fue eso, accidente. ¿Cuál fue el golpe? Sí, el golpe nomás. Comerciantes de la zona aseguran que este no es el primer accidente de tránsito. que se registra en el lugar. En varias ocasiones los han protagonizado automovilistas y motociclistas. Sí, es un punto bien peligroso. Toda esta parte de acá, donde yo estoy, también corremos el peligro de que algo en cualquier momento pueda suceder. Exacto, sí, esa es la necesidad que nosotros tenemos de estar en este lugar, para sobrevivir, ¿verdad? Sí, aquí, mire, una vez aquí una moto se metió aquí, ¿verdad? Porque lo sacaron también. La cosa es que uno aquí, estamos, ¿verdad? Pero tenemos cuidado para eso, para estar viendo, ¿verdad? Si creo que viene, que no va. Ellos aseguran que la necesidad de generar ingresos los mantiene comercializando sus productos en este lugar, aún sabiendo que se arriesgan a estas situaciones. Claro que por necesidad, porque si no es venta no comemos, pero tenemos que estar aquí por necesidad. Sabemos que corremos riesgos, pero la necesidad es grande, tenemos que estar acá. Tenemos que estar pendientes porque sabemos que ahí pasan los vehículos y todo. Así es, tengo cinco hijos y hay que, pues, darles estudio, ¿verdad? Y sacarlas adelante porque somos unas personas, pues, pobres, ve ahí con la idea de salir adelante. Recuerde manejar con precaución para evitar hacer una cifra más. Con imágenes de Santiago Hernández, Sofía Xi, Noticias, 4 Visión.